La empresa se orienta a la identificación de las necesidades del consumidor. Esa es la filosofía del marketing. Pero resulta que de algunas investigaciones que hemos realizado, y de bastantes hallazgos incluso en la literatura, es común encontrar que el empresario nacional normalmente no percibe el marketing como esa orientación empresarial central consumidor, como una ideología. Esa oficina de la empresa, donde nosotros vamos allá a pedir un catálogo de producto, un brochure, donde de pronto cuando es fin de año le decimos vaya y turimos los almanaques, por favor mándeme marcar unos esperitos para regalarle a mis contactos, mande imprimir unas tarjetas de presentación. Sé que es un poco exagerada esa visión, pero lo debo decirles que en realidad es muy común encontrar que mercadeo sea percibido como esa perspectiva. Y del área de mercadeo, hoy en día, de las organizaciones, y la visión de mercadeo debe estar centrada en qué? En pensar en el consumidor. El área de mercadeo hoy en día es un área más de investigación al interior de la organización, más que un área que ejecuta una serie de tareas. Es un área que permanentemente está monitoreando el entorno. Si hacemos el símil con el tema de estrategia militar, el mercadeo es el radar. Es el radar de monitoreo permanente de los comportamientos que subyacen en el mercado. Por eso, se dice que a diferencia de lo que pasa en las demás funciones de la organización, el mercadeo es la única de esas funciones que tiene una proyección externa. Depende de lo que pasa afuera. Piense que los financieros, las personas contadas, no tienen por qué preocuparse tanto por afuera, sino que su resultado es interno. La gestión del talento humano es interna. La gestión de las operaciones, la producción y la logística es interna. Pero para tomar las decisiones del mercadeo, dependemos de lo que está ocurriendo allí afuera. Por eso, es muy importante que quienes trabajemos en mercadeo no trabajemos en oficinas. Porque es que resulta que cuando nosotros trabajamos en mercadeo y en oficinas, nos quedamos con la visión del mundo dentro de nuestras cuatro paredes. Yo he tenido la oportunidad de trabajar y asesorar grandes empresas y afortunadamente he encontrado que muchos de estos grandes actores de estas organizaciones tienen una visión más amplia. Son personas que cuando saben de mercadeo saben que no se pueden basar en sus creencias o en sus hipótesis. No es cuestión de pensar, es que yo creo que mis clientes quieren esto, sino que son las personas que se ponen las botas, se ponen el oberol, incluso lo hemos hecho en tenis, en sudadera también, y nos vamos a la calle eventualmente a preguntarle a la gente qué quiere y qué es lo que está sonando sobre lo que ocurre allí. Entonces, nosotros podemos hacer un diagnóstico muy sencillo. Llegamos a una empresa y le preguntamos al directivo de esta empresa qué piensa sobre qué es mercadeo y cuando él nos dice, es estar allá en la calle, escuchando qué desean nuestros clientes y nuestros consumidores, sabemos que es una empresa que tiene filosofía de marketing. Si nosotros encontramos de pronto respuestas más asociadas como es el área que me hacen los almanaques, sabemos que es una empresa que no tiene la ideología de marketing. Y que eventualmente va a percibir más que el marketing es un gasto más que una inversión. Noten esto que es muy importante. Las empresas que tienen filosofía empresarial de mercadeo tienen a entender más al marketing como una inversión. Y al entenderla como una inversión, perciben de ella retornos, rentabilidad, beneficios. Las empresas que perciben el mercadeo como un gasto, normalmente lo que ocurre en ellas es que cuando hay una crisis, cuando existe un momento en el cual está en riesgo la organización, lo primero que hacen es pasarle la tijera al área de mercadeo porque dicen, es que esa no aporta valor. Y fíjense lo que veíamos en la definición anterior. La definición anterior nos habla de que el mercadeo es el conjunto de instituciones, actividades y procesos para crear, comunicar, entregar, intercambiar, valor. Esa es parte del conflicto que vivimos quienes trabajamos en este ámbito. Normalmente nos vemos abocados a que en la mayoría de las empresas esta situación sea así. Pero es parte del paradigma o las creencias. Y por eso creo y agradezco este espacio porque eventualmente nos sirve para cambiar un poco esa visión sobre lo que es dedicarle tiempo al mercadeo en sí mismo. Entonces vemos que, en conclusión, el elemento director de la empresa en términos de orientación al mercado es un elemento externo y que normalmente la prioridad en el consumidor garantiza el éxito en el mediano y en el largo plazo. Esta es la forma, una de las formas privilegiadas de asegurar ese resultado. ¿Por qué? Ya lo van a notar ustedes en una de las siguientes diapositivas. Bien. Antes de pasar a ese elemento hablemos un poco de lo que es la función empresarial. Cuando hablamos ya de la función, primero, ¿qué debemos hacer? Adoptar una filosofía. Y adoptar esa filosofía es entender que es el mercado y que me provee la información que yo necesito para tomar decisiones de mercado. Pero cuando adopto la función es que igual necesito un equipo de trabajo, un grupo de personas, una serie de recursos en general para poder emprender ese mercado. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Más allá de lograr simples ventas, y les pongo el término simples, no lo interpreten como menospreciando las ventas, sino más allá de generar la simple venta en sí específicamente, nosotros, ¿qué buscamos en la función empresarial del mercado? Hoy en día, este enfoque de función empresarial se centra en la creación de relaciones. ¿Cuál es la diferencia entre una venta y una relación? ¿Qué creen ustedes? La venta es una vez, y la relación es qué? Permanente. ¿Cierto? Buscaremos, me gusta eso, que sea para siempre. Tenemos que procurar que sea hacia allí. Porque si nosotros construimos una relación, buscamos en el largo plazo. Me perdonan si el ejemplo que voy a situar es muy grotesco. No es lo mismo una salida de una noche, ¿cierto? Que tener una relación en el largo plazo. La salida de una noche es la venta. ¿Sí? ¿Cuándo una empresa puede asegurar que tiene un cliente? Yo tengo un cliente solamente cuando me ejecuta la segunda compra. Antes no. ¿Sí? Antes, en la primera compra, aún sigue siendo un prospecto. Y lo que nosotros necesitamos es que como ya salimos una vez con él, ¿cierto? Entonces, lo que quiero es que ahora repita. Y si repite, es porque eventualmente encontró valor en mi producto. ¿Listo? Entonces, lo que buscamos es que el cliente se genere cuando ejecuta la segunda transacción. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya ha vuelto, ya ha percibido valor de los productos que yo le puedo disponer y encuentra que estos le pueden generar un beneficio a él como individuo y también para mí como organización. ¿Por qué? Porque en la medida en que él me siga comprando me va a generar no solo rentabilidad, sino perdurabilidad. Un horizonte temporal. ¿Estamos? Excelente. Entonces, la función del marketing hoy en día debe ser concebida como un área que obtiene y procesa información sobre el mercado. Miren algo que me parece súper interesante. Cuando fui invitado a esta conferencia y consulté un poco sobre cuál era el programa, estuve mirando un poco información, los boletines. Los boletines específicos que desarrollan en el programa son un insumo muy bueno porque dan mucha información que para las empresas sería muy costoso obtener uno por uno. Imagínense, cada uno de nosotros tener que ir allá a pedirle datos al DANE, al Banco de la República, datos que trabajan empresas privadas para tomar decisiones. No, lo que hace el programa es que nos registra en un boletín en el cual todos nos podemos beneficiar. Pero nosotros no nos podemos limitar solamente a esa información, sino que desde nuestras empresas cada uno debe buscar de todos modos obtener información que nos diferencie. porque es que fíjense que puede pasar en la información del boletín que es una excelente base para todos, pero todos la conocen. Y si algunos de ustedes no lo sé, pero son competidores, entonces no van a poder lograr una diferenciación si toman las mismas decisiones con la misma información. O sea que más allá de ese insumo, de todos modos tenemos que buscar hacer la tarea adicional de comprender a nuestro consumidor y a nuestro cliente específico. y eso sí nos va a proveer a nosotros conocimiento que nos sirve para ser distintos a los demás y al ser distintos a los demás vamos a garantizar normalmente una mejor posición en el mercado. ...de unas limitaciones y unas capacidades. Nuestros clientes podrían desear relojes de oro, pero a un precio alto y nosotros sabemos que eso técnicamente posible no va a ser. Entonces debemos también fijar un límite dentro de nuestra estructura productiva de y hasta donde podemos procesar deseos. ¿Sí? Es ideal que nosotros desarrollemos productos en función de lo que el mercado quiere, adera, pero tampoco podemos llegar al punto de responder siempre a las necesidades. Personalmente yo creo que hoy en día no hay una frase más mentirosa en mercadeo que el cliente siempre tiene la razón. ¿Sí? Esa frase que para nosotros es tan popular, ¿cierto? Es que el cliente no siempre tiene la razón. El cliente tiene la razón cuando me ha dado la información que requiero y yo la he sabido procesar y de pronto no he encontrado la forma de generarle satisfacción. De allí en adelante debo marcar un límite claro de hasta donde puedo atender sus necesidades. Y claro, desde la empresa evidentemente debemos hacer todos los esfuerzos posibles para lograr. ¿Y la parte financiera? Pues lo articulamos porque la vía financiera es importantísima para determinar el precio y la viabilidad de nuestras ideas. ¿Cierto? Mercadeo puede generar unas ideas fenomenales pero algunas de ellas además de que sean realistas en términos productivos también deben ser realistas en términos de viabilidad financiera. Y también con distribución y logística porque nuestro proceso no termina solamente con la producción sino que culmina realmente en las manos del consumidor con la llegada del producto al mercado. Y yo puedo tener un excelente producto muy bueno puedo tener un producto que además es excelente satisfactorio pero muchas veces y lo discutiremos también en alguna de los apartados más adelante en uno de los problemas de las cadenas del sector agroindustrial es que no controlan la parte de distribución y logística y sus productos no llegan en las mismas condiciones en las que son fabricados. Entonces hay que mirar cómo se puede llegar a controlar un poco más la cadena de llegar al mercado para garantizar esa satisfacción búscula. Entonces observen que esto Yo tengo una observación sobre el cuadro que yo creo que la de la A ver en finanzas y contabilidad determinar el precio es que normalmente la verdad es que yo he visto mercadeo mercadeo es como el centro de la empresa donde se recibe la información de muchas áreas y el precio en lugar de ser determinado por finanzas es determinado por mercadeo ya que el mercadeo recibe la información de costos de producción y los precios de la competencia más las expectativas que tiene el consumidor del cuánto valdría ese producto en su imaginación mental entonces yo me haría más marketing para fijar el precio la misma área de contabilidad entiendo la pregunta marketing realmente no es el determinador del precio de una manera explícita sino que el marketing determina la estrategia asociada del precio que es diferente ¿por qué? veamos dos simples ejemplos en el primero de ellos pensemos en los productos tecnológicos los productos tecnológicos cuando son lanzados al mercado piensen ustedes en computador o el resto del más son productos que salen con un precio normalmente muy alto ¿cierto? pero es un precio que es bastante superior a las expectativas y es bastante superior a lo que es el análisis de costos de producción ¿por qué? porque las empresas en las primeras fases de etapa de entrada del precio lo que buscan es recuperar los retornos de la inversión o que haya retornos a la inversión que supuso poner ese producto en el mercado pero cuando el producto va teniendo una vida en el mercado ¿qué va pasando con los productos tecnológicos? su precio va a ir subrayendo el mercado determina esa estrategia que se llama una estrategia de precios descremados ¿sí? y lo que hace la parte financiera es que define cuál es el techo y cuál es el piso el techo porque busca en qué momento de toda la vida de ese producto se va a alcanzar el retorno a la inversión inicial y el piso en términos de que cuando el producto salga al mercado ¿cómo va a votar el inventario de producción que ya haya generado? el segundo ejemplo es la situación inversa en la situación inversa pensemos en productos como los alimentos si yo quiero ingresar un producto alimenticio cualquiera que sea al mercado resulta que no es un producto muchas veces único o diferencial sino que ya existen otras alternativas entonces lo primero que yo quiero normalmente es ganar territorio de mercado vean la palabra territorio justamente ¿cierto? ¿y qué hago? normalmente empiezo con qué tipo de precios normalmente empezamos con precios bajos muchas veces ese nivel de precios apenas cubre los costos de producción pero eso es una decisión financiera y normalmente lo que va pasando a medida que el producto va ingresando en el mercado lo que tratamos es de hacer que el precio vaya subiendo ¿para qué? para garantizar la demanda existente si yo ya he garantizado un cliente ¿qué era un cliente? aquel que ya era el que hacía la segunda compra esta persona en la segunda en la tercera en la cuarta y en las siguientes compras estará dispuesto a pagar más por mi bien por mi producto ¿por qué? porque ya encontró valor en él entonces el precio se puede ir subiendo esa estrategia se llama precios de penetración la fija mercadero pero necesita el soporte financiero no lo vemos como desligado sino interrelacionado para determinar cuál es el margen efectivo y cómo se generan esos retornos no sólo hoy sino proyectados a través del valor presente neto que es un indicador financiero producción fabricación determinación de decisiones financieras entre otros y llegada de los productos a los mercados en sí esto más allá de entenderlo sólo como función ha pasado toda una serie de etapas históricas y aunque nosotros podamos decir que se identifican con hitos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.